En este vídeo os voy a hablar de Google Collab. Es muy probable que la gran mayoría de vosotros sepáis ya de qué se trata. Y como os digo siempre, pero ¿y si no? Y tanto si ya conocéis Google Collab como si no, os recomiendo que os quedéis, porque seguro que aprenderéis alguna cosilla nueva. Además de que os voy a contar algún truquillo personal. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, lo primero, ¿qué es Google Collab? Pues bien, Google Collab es un servicio gratuito de Google que permite ejecutar código Python en la nube. Esto tiene innumerables ventajas. Y es que como se lleva a cabo todo desde el navegador, no necesitamos instalar absolutamente nada. Ni Python, ni un editor de texto, ni nada. Además, como veréis, el entorno Python que se nos ofrece, viene con muchas librerías preinstaladas. No como cuando instalamos Python en nuestro equipo, que simplemente viene con la librería estándar de Python. Sino que viene con muchas otras librerías de terceros que se usan mucho. Sobre todo para proyectos de Machine Learning. Vamos, lo que viene siendo Inteligencia Artificial. Y es que este servicio que nos ofrece Google pone a nuestra disposición equipos muy potentes. Tanto en lo que se refiere a GPUs, es decir, tarjetas gráficas, como a TPUs, que son unos procesadores propios de Google, que están optimizados para el procesamiento de Machine Learning. Pero basta ya de teoría y vamos a verlo. Bien, para acceder a Google Colab simplemente tenéis que entrar en esta dirección, que como siempre os dejaré en la descripción del vídeo. La primera vez que entréis veréis algo como esto. Se nos sugiere abrir algún cuaderno de ejemplo, de los muchos de que disponemos aquí. Cuaderno es como se le llama a los proyectos en Python en Google Colab. Nosotros, para ver cómo va la cosa, vamos a crear uno nuevo. Nuevo cuaderno. Como veis, aquí disponemos de un editor de texto para ir picando nuestro código. A la derecha se nos informa de notas de la versión. Esto lo podemos cerrar. Y así tenemos una visión más amplia. La interfaz de Google Colab se basa en Jupyter, que básicamente consiste en distribuir el código en celdas. De tal forma que en cualquier momento podemos ejecutar una de las celdas independientemente. Y como siempre, para entenderlo bien, lo mejor es verlo. Fijaos, esto de aquí, que viene ya predefinido, es una celda. Y si pulsara este botón de play, pues ejecutaría el código de esta celda. Vamos, por ejemplo, a hacer un print, tal que así, por ejemplo. Ahora, para ejecutarla tendría que pulsar play. Fijaos que aquí hay un botón que pone conectar. Es decir, ahora mismo no estoy conectado a un entorno Python de Google Colab. Simplemente estoy trabajando en el editor. Para poder ejecutar el código, tengo que conectarme a un entorno, un entorno de ejecución. Si pulso play, automáticamente se conectará a un entorno y ejecutará el código. O si lo prefiero, puedo pulsar yo en conectar, me conecto y después ejecuto yo las celdas cuando quiera. Vamos a ejecutar esta celda. Como veis, se está conectando a un entorno. Aquí abajo se nos muestra información de lo que se va realizando y ya se ha ejecutado esta celda. Puedo añadir otra en este botón de aquí, más código. Como veis, se me ha añadido otra celda. Y como os decía, de esta forma podemos ejecutar celdas independientemente. Y el resultado de cada una de ellas se mostrará a continuación del código de esa celda. Pero debemos tener en cuenta que todo lo que vayamos ejecutando individualmente se mantiene en el entorno para la ejecución de otra celda. Y para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Fijaos, si por ejemplo yo en esta celda hago un print de una variable que voy a llamar pues a, por ejemplo, y ahora voy a crear otra celda. Y en esta celda pues realmente voy a crear esa variable. a igual a ola, por ejemplo. Fijaos, si ejecuto esta celda, como veis, se produce una excepción, nameError, porque esta variable no existe. ¿Por qué? Porque he ejecutado un print antes de que esta variable sea declarada. Sin embargo, si ejecuto esta celda, ya está ejecutada, ya se ha establecido el valor. Y después si ejecuto esta otra, sí que me hace el print. Es decir, para entenderlo, es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, solo que podemos ir ejecutando líneas de código. Vale, cada celda sería un bloque de líneas de código. Pero es como si fuera todo dentro de una misma ejecución. De tal forma que las variables que se declaran en una de las celdas continúan en memoria para la ejecución de las siguientes. Bien, una vez aclarado esto, que es algo que suele confundir bastante a la gente que no está familiarizada con la interfaz Jupyter, debemos saber que los cuadernos se guardan en nuestra cuenta de Google Drive. Es decir, si yo ahora accedo a la cuenta de Google Drive, de la cuenta de Google en la que estoy logueado, como veis, se ha creado automáticamente una carpeta que se llama Collab Notebooks. Si accedo a esa carpeta, veo que ahí está el cuaderno de Collab que he creado. Como veis, Untitled 0 y esta es la extensión de los cuadernos de Collab. Si queremos cambiarle nombre, simplemente desde Google Collab, aquí, pues le ponemos el nombre que sea. Pruebas Collab, por ejemplo. Y si le damos a Archivo Guardar, y ahora me voy a Google Drive, vemos que aquí ya está renombrado. Bien, lo primero, vamos a ver algo muy importante. Fijaos en que aquí aparece una gráfica de la información de la RAM y del disco del entorno virtual al que estoy conectado. Si mantengo el ratón encima, veo más información. Vemos que el entorno utiliza Python 3 y que el equipo virtual dispone de 12 GB de RAM y de 100 GB de almacenamiento en disco, de los cuales 32 ya están ocupados. Ese espacio no es el que tenemos nosotros en Google Drive. Este espacio es el de nuestro entorno de Python ahora mismo. Fijaos en los iconos de aquí de la izquierda, si nos vamos al de la carpetita, este sería el disco duro de este entorno. Y aquí, como veis, disponemos de algunos archivos de ejemplo para hacer nuestras pruebas. Archivos CSV, JSON, etcétera. Eso sí, tenemos que tener en cuenta una cosa súper importante. Los archivos que subamos a ese entorno de ejecución, o incluso si alguno de nuestros programas en un cuaderno de Google Collab genera algún archivo y lo guarda ahí, una vez que nos desconectemos del entorno de ejecución, que como os contaré más adelante, pues es algo que podemos hacer nosotros voluntariamente. Nos podemos desconectar nosotros de ese entorno de ejecución o, por motivos que veremos a continuación, Google puede desconectarnos de ese entorno de ejecución. Pues bien, una vez desconectados del entorno de ejecución, cualquier archivo que esté en ese entorno de ejecución se perderán para siempre de los jamases. Y es por eso que si necesitamos conservar alguno de los archivos que genera alguno de nuestros programas, estos deberemos guardarlos en nuestra cuenta de Google Drive. Y como es algo que considero que es muy importante, vamos a verlo con un ejemplo. Primero voy a eliminar todas estas celdas. Como veis, una vez posicionado en la celda, si le doy a la basurita, se borra. Bien, vamos a crear un programita. Fijaos, algo tan sencillo como esto. Voy a abrir un archivo que le voy a llamar prueba.txt y voy a guardar este texto. Vamos a ejecutar esto. Pues bien, como veis, aquí es donde se ha guardado el archivo, en el entorno de ejecución. Fijaos que si me sitúo encima del archivo, pulso los tres puntitos y le doy a copiar ruta, y por ejemplo en otra celda pego la ruta, aquí podéis ver cuál sería la ruta para acceder a este archivo, ¿vale? Sería a partir del directorio raíz, la carpeta content y ahí ya estaría el archivo. De hecho, fijaos, si pulso en estos dos puntitos, me voy al directorio anterior. Y estos serían los archivos del entorno de ejecución, que básicamente es una máquina virtual que corre una distribución de Linux, concretamente Ubuntu. Pues bien, en esta carpeta content es donde se guardan por defecto los archivos que generamos con nuestro código. Bien, ahora fijaos, si me desconecto del entorno de ejecución, lo cual puedo hacer desde aquí, desde el menú del entorno de ejecución, o incluso desde aquí, donde se informa de la RAM y del disco. Sería tal que así, desconectarse y eliminar entorno de ejecución. Como veis, ya no da la opción de solo desconectarse. Van los dos unidos de la mano. Si nos desconectamos, ya veis que antes nos avisa que se perderá el estado de este entorno de ejecución, es decir, las variables que hayamos declarado, etc. Incluso todas las librerías que hayamos instalado, que luego veremos cómo se hace, junto a todos los archivos y variables. Sí. Pues bien, ahora como veis, estamos desconectados. Vamos a volver a conectarnos, por ejemplo, volver a conectar. Volvemos a estar conectados. Y como veis, el archivo que hemos generado antes ya no existe. Es decir, cada vez que nos conectemos, el entorno de ejecución será siempre el mismo. A efectos prácticos es como si formateáramos el ordenador e instaláramos Python y las librerías predefinidas. Esto cada vez que nos conectamos a un entorno de ejecución. Bien, os voy a mostrar como tendríamos que hacer para guardar este archivo en nuestro Google Drive, para que no desaparezca al desconectarnos al entorno de ejecución. Como veréis, es algo súper sencillo. Bien, voy a eliminar esta celda y voy a crear otra celda. Pero como el código que quiero crear debería ejecutarse antes de esta línea, voy a crear otra celda, pero arriba de esta. Fijaos, si me sitúo en una celda y muevo el puntero hacia arriba, me aparecen los botones de añadir código o texto en la parte de arriba. Si me voy hacia abajo, lo mismo, pero abajo. Pues bien, si lo hago arriba, me la crea antes. Y aquí lo que voy a hacer primero es importar una librería. Una librería que viene preinstalada en el entorno de ejecución. Y es la siguiente. FromGoogle.collab Import Drive. Pues bien, ahora lo que voy a hacer es montar mi unidad de Google Drive. Es decir, el espacio de que dispongo en mi Google Drive con esta cuenta de Google. Y lo haríamos tal que así. Con Drive, que acabamos de importar, y con el método función Mount. Y aquí le indicamos el nombre de una carpeta. Vamos a llamarle, por ejemplo, Drive. Fijaos, si ejecuto esta celda, me sale una ventana emergente. Permitir que este cuaderno acceda a tus archivos de Google Drive. Nos pide permiso por seguridad. Le damos a conectar con Google Drive. Seleccionamos nuestra cuenta. Le damos a continuar. Y aquí tenemos que marcar qué permisos queremos darle a este programa respecto a nuestra cuenta de Google Drive. Ver modificar, crear, eliminar archivos, ver las fotos, etcétera. Le echáis un ojo con calma. Yo, como soy un temerario de la vida, selecciono todo. Me voy abajo del todo. Continuar. Pues bien, ya nos informa. Mounted at Drive. Y como veis, en el disco o almacenamiento de nuestro entorno de ejecución, ha aparecido una nueva carpeta que se llama Drive. Si la desplegamos, hay otra que se llama My Drive. Si la desplegamos, vemos que a continuación de esta carpeta está el contenido de nuestro Google Drive. Pues bien, si me sitúo en esta carpeta, tres puntitos, copia ruta. Aquí donde he puesto prueba, al principio, pego la ruta. Una barra al final. Y con esto lo que voy a hacer es guardar este archivo dentro de esta carpeta My Drive, en la cual está montada mi Google Drive. Si ahora ejecuto esta celda, como veis, ya se ha guardado el archivo. Si me voy a mi Google Drive y me voy al directorio raíz de mi Google Drive, vemos que aquí se ha guardado el archivo que acabo de crear. Si lo abro, pues como veis, aquí está el texto. Y de esta forma tan simple es como podemos guardar, de forma que no se pierdan, los archivos que vayamos creando desde Google Colar. Por cierto, que antes os comenté que el entorno de ejecución es un entorno Linux como Ubuntu. Esto lo sé por lo siguiente. Y es que desde el propio cuaderno de Google Colab podemos ejecutar comandos del sistema operativo. Y lo haríamos tal que así. Voy a crear otra celda. Y como sabéis, por ejemplo, en Linux, para mostrar el contenido de una carpeta, se hace con el comando ls. Pues bien, para indicar al entorno de Google Colab que queremos ejecutar un comando del sistema, pues simplemente al inicio añadimos un cierre de admiración. Tal que así. Fijaos, ejecuto esto. Esta sería la salida. Es decir, estas dos carpetas. Drive y Sample Data. Si ejecuto, ejecuto lo siguiente, lsb-release-a. Esto nos arroja esta información. Como veis, estamos en Ubuntu 22.4.3 LTS. Vamos a crear otra celda. Y fijaos, ahora voy a ejecutar pip-freeze, que como ya hemos visto en este vídeo de aquí, esto nos va a devolver los módulos que tenemos instalados de Python y su versión. Si lo ejecutamos, fijaos en esto. Estos son todos los módulos o librerías que vienen preinstaladas en el entorno de ejecución. Y no son pocas. Eso sí, la gran mayoría, como ya os he dicho anteriormente, están pensadas para Machine Learning. Pero por supuesto, nosotros, si lo necesitamos, podemos instalar cualquier módulo. Al igual que lo haríamos en nuestro equipo local. Por ejemplo, nuestro querido Beautiful Show. Vaya por Dios. Este, como veis, ya viene preinstalado. Fijaos que esto nos sirve también para ver que el entorno de ejecución preinstalado es de Python 3.10. Vamos a probar con otro. Pymedia Info, por ejemplo. Como veis, ahora sí, hace una instalación desde cero. Descarga el módulo y lo instala donde corresponde. Como veis, aquí está instalado. Bien, una vez visto lo más básico, debemos saber que por defecto no tendremos acceso a ninguna GPU ni TPU. Solo podremos hacer uso de una CPU. Y de hecho, si no lo necesitamos, es lo más recomendable. Porque así nuestra sesión durará mucho tiempo. Y es que con el plan gratuito, nuestras sesiones tienen un tiempo muy limitado. Y si hacemos uso de una GPU o una TPU, pues ese tiempo se reduce drásticamente. Para indicar que queremos hacer uso de una GPU, tenemos que configurar nuestro entorno de ejecución. Si nos vamos a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución. Como veis, con la cuenta gratuita disponemos de CPU, que es la que está por defecto, T4 GPU o TPU 2.8. Pues bien, si seleccionamos T4 GPU, como veis, ya nos pide desconectarnos del entorno de ejecución. Como ahora mismo estaba conectado a una CPU estándar, para conectarme a la GPU tendría que desconectarme de este entorno de ejecución. Voy a darle a aceptar y guardar. Y ahora se desconecta del entorno de ejecución y vuelve a conectarse, pero esta vez podría hacer uso de la GPU. Como veis, aquí ya se me indica T4. Estoy conectado a una GPU. Y si pulso en la gráfica, pues puedo ver que, además de la RAM y del espacio en disco, aparece otra gráfica más, que sería la RAM de la GPU. Como veis, de 15 gigas. Y como bien se informa aquí, si quiere tener acceso a más memoria y espacio en disco, que sería este de aquí, pues podría suscribirme a Colab Pro. Pero vamos, si lo sabemos gestionar bien, con la cuenta gratuita tendremos más que suficiente. Y fijaos que aquí arriba del todo nos indica con tu nivel de uso actual. Puede que este entorno de ejecución dure hasta 3 horas 40 minutos. Esto, como os decía antes, si nos conectamos a un entorno de ejecución en el que disponemos de una GPU o una TPU, este tiempo se reduce drásticamente. De hecho, yo lo máximo que he llegado a estar han sido 3 horas de uso continuo. Pasado ese tiempo, Google te desconecta. Te dice que... Si quieres más paga, chaval. Y si estamos con una cuenta gratuita y por lo que sea necesitamos poder continuar, el primer truquillo que os voy a dar es el clásico multicuenta. Es decir, si cerramos sesión con esa cuenta de Google y nos logueamos con otra, pues podremos conectarnos a una GPU. Es decir, el tiempo máximo de ejecución de que disponemos actualmente es a nivel cuenta de Google. Por fortuna, no de IP, sino por cuenta de Google. Entonces lo dicho, nos deslogueamos, nos logueamos con otra cuenta y ya podríamos seguir donde lo habíamos dejado. Eso sí, tened en cuenta que cuando desde Google Collab nos conectamos a una cuenta de Google Drive, nos conectamos a la cuenta de Google Drive de esa cuenta de Google. Es decir, si mi cuenta se llama Pepito1, puedo acceder al Google Drive de Pepito1, que he consumido el tiempo del entorno de ejecución. Y quiero seguir, por ejemplo, entrenando un modelo de inteligencia artificial, donde lo dejé con Pepito1. Pues tendría que pasar ese archivo donde he guardado el progreso en mi cuenta de Google Drive de Pepito1 a mi cuenta de Google Drive de Pepito2, con la cual tendría que loguearme, entrar en el cuaderno de Google Collab y continuar el trabajo desde ahí. Espero que se haya entendido porque no voy a hacer un ejemplo. ¿Pero dónde ven esta reyola? ¿Ves de ahí? ¡Hijo de puta! ¡Malparío, perracón, arreo! Bien, hay otra cosa más que debemos tener en cuenta para evitar que Google nos desconecte del entorno de ejecución. Y es que nuestro equipo entre en modo reposo. Es decir, si tenéis bien configurado vuestro equipo, vuestro sistema operativo, lo más probable es que se detecta que ha pasado un tiempo sin que toquemos ninguna tecla del teclado ni utilicemos el ratón, es decir, que no estemos usando nuestro ordenador, nuestro equipo, pues que entre, por ejemplo, en modo de suspensión o que se apague la pantalla, que se desconecten los discos duros, etcétera. Que entre en modo reposo. Pues bien, si esto sucede, lo más probable es que Google nos desconecte de nuestro entorno de ejecución. Ejemplo, entramos en Google Collab y vamos a empezar a entrenar un modelo de inteligencia artificial. Ejecutamos las celdas correspondientes. Lo más probable es que la última de las cuales consista en el entrenamiento puro y duro, lo cual tarda muchísimo tiempo. Y nos vamos y dejamos el equipo trabajando. Realmente no es el equipo. Sería el equipo que está en la nube, en los servidores de Google. Pero bueno, nuestro equipo hace de enlace con ese otro equipo. Creo que me explica. Pues bien, si nuestro ordenador entra en suspensión, la interfaz de Google Collab detectará esto y nos desconectará del entorno de ejecución. Pues bien, aquí entra en juego el segundo de los truquillos que os voy a mostrar. Y se trata del siguiente. Un programa que se llama Caffeine y que lo que hace es evitar que nuestro equipo entre en suspensión. Un programa súper simple que lo que hace para evitar esto es simular que pulsa una tecla cada 59 segundos. Su uso es muy simple. Lo descargamos, descargamos este zip que pesa muy poco, 306k y no necesita ni instalación. Como veis, dentro del zip hay dos archivos. Caffeine 32 y 64 bits. Si por ejemplo, ejecuto el de 64, pues vemos que en la barra de tareas me ha aparecido un icono. Un icono de una cafetera. Caffeine está activo. Desde este momento mi equipo no entrará en suspensión. Así que puedo ejecutar mi cuaderno de Google Collab tranquilamente. Y cuando haya terminado, pues simplemente en la cafeterita, botón derecho, exit. Con esto se me cierra Caffeine y ya está. Mi equipo entrará en reposo si no lo utilizo. Como veis, súper sencillo de utilizar y no resuelve la papeleta. Y todo esto que os he contado sería lo más básico que creo que debéis saber de Google Collab. Probablemente os estaréis preguntando, ¿y tú, Friki, para qué utilizas Google Collab? Pues la verdad es que lo uso muy puntualmente, pero os voy a contar para qué lo he usado en el pasado. Seguramente recordaréis mi bot Freaky Photofix. Pues bien, una de las muchas cosas que hace es separar el audio de una canción en pistas. Es decir, las voces por un lado, los instrumentos por el otro. Esto se puede hacer con una librería de Python que se llama DMUX. ¿Y cuál es el problema? Pues que el proceso requiere de bastante potencia de cálculo. Es decir, si tienes un procesador potente, pues igual en uno, dos minutos, tres, tienes el resultado. Dependiendo de la duración del audio, obviamente. Si el procesador no es muy potente, pues lo mismo te puede tardar media hora, una hora, depende. ¿Y cuál era mi problema? Pues que yo quería implementarlo en ese bot, pero los bots, como sabéis, los estoy ejecutando en Raspberry Pi 4, las cuales, como ya os dije en su día, son una puta pasada. Pero en potencia de cálculo no es precisamente en lo que destacan. Y llevarlo a cabo nativamente en los Raspberry Pi tardaba entre media hora, una hora por ahí, lo cual no me parecía muy factible. Entonces se me ocurrió llevar a cabo el proceso en Google Colab. ¿Y cómo puedo hacer eso desde Raspberry Pi? Pues como Google Colab se ejecuta en un navegador web, tirando de Selenium. Web Scrapping con Selenium a Google Colab. Mediante Web Scrapping, a un cuaderno que diseñé yo para ello, pues le enviaba la música. Esta se procesaba en Google Colab y una vez ya procesada, pues la descargaba desde el navegador y la enviaba al bot, a Telegram, al chat que correspondiera. Y hasta hace poco, realmente, es como trabajaba esa parte del bot, ese comando. Ahora ya, bueno, lo hace de otra forma, más rápida. Bueno, algún día igual os hable de ello. Y por si sentís curiosidad y a modo de premio, para los que habéis llegado a esta parte del vídeo, al final, pues os dejaré en la descripción del vídeo, enlace a ese cuaderno de Google Colab, para que le echéis un ojo. Y así de paso aprenderéis muchas otras cosas de Google Colab que no os he explicado en este vídeo. Y también os voy a adelantar que en el siguiente vídeo voy a compartir con vosotros un cuaderno de Google Colab, que me he currado también, muchísimo más potente que el que os voy a dejar en este vídeo. Así que ya sabéis, no os lo podéis perder. Espero que os haya gustado este. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, pues dale al like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.